. 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 Y Dios le dijo, mátalos todos los que están en el caño, y lo mató. Y te dio más que tú. Diosué. ¿Por qué? Mira, con una espada. ¿Sabes quién estaba? ¿Quién estaba con Diosué? ¿A quién se les encontró Diosué? ¿A quién se les encontró Diosué? Para buscarlo en la Biblia ahora mismo, para que lo vean. ¿A quién se les encontró Diosué? Y besó la tierra Diosué. Mira, mamá huevo, hay un hombre con una espada así, ve, en la mano. Y le dije a Diosué, con su corona y todo, ¿con quién tú estás? ¿Con nosotros o con el otro? ¿Sabes lo que dice el hombre? Ni con ninguno ni con los otros. Yo soy príncipe de la Biblia Celestial. Mamá huevo. Y llegó y se les besó la tierra y se les encontró. ¿Sabes quién era? San Miguel. Mamá huevo. ¿Sabes lo que le dijo Diosué? Dale siete vueltas a la cosa. Y la muralla caerá. Y sale muriendo, y con la otra tropa. Y no deje uno solo, ¿eh? El Señor me dijo. ¿Ve? No me hable el por qué. Es lo que dice la Biblia. ¿Ve? Moisés es más grande. Ay, yo. Moisés me mandó el huevo a mí. Me mandó el huevo. Sí. Moisés era más fuerte que hay. Y tuvo un hombre, era más grande que hay. Abraham, que era el padre de la fe. Nunca le dijo Dios a Abraham. El único que le habló, que le habló de todo a Dios, fue Moisés, que le trajó los mandamientos. Le trajó los mandamientos y le dijo todo. Si se le trae a Dios, le trajó todo el Dios que estaba comunicando. Tú no sabes nadie. Y el único que le respondía a Dios, como era Moisés, le respondía. Le le volvía a todo Moisés. Mira, mira. Ve, para que te mande un huevo. ¿Quién es más con dios? Pero para que te cae. ¡Déjame a nosotros! ¡Más sencillo! ¡Déjame a nosotros! ¡Déjame a nosotros! ¡Aca fue donde fue más bendito! ¡Ven a acá, bienvenido! ¡Ven a acá, bienvenido! ¡Maldecido! ¿A cuánto no me quedé más bendito? Dime. ¿Qué? ¿A qué? ¿A qué? ¡Aca es de la vida! ¡Ven a más huevo! ¡Aca es de la vida! Un hombre más bendito en la tierra. Se llamó Jacob. ¡Aca es de la vida! Se bajó con ella, pelea con Dios. Y se dio una vez de corte. Y Dios, lo tenía así cogido. ¿Sabes lo que le dijo él cuando Jacob lo agarró? ¡Qué huevo! ¡Cuéntame! ¿Sabes lo que le dijo? Le dijo a Dios. Si no me bendice, no te suelte. ¿Sabes lo que dijo Dios? ¡Mamá huevo! ¡Para buscártelo ahí! ¡En Génesis! ¡Ve como le dijo él! ¿Cómo te llamas? ¿Sabes lo que dijo él? Me llamó Jacob. ¡Ven a lo que dijo Dios! ¡Que de hoy te llamará Israel! ¿Qué significa la palabra Israel? ¡Para que me amame huevo! ¡Para que te pegue de aquí! ¡Ven a lo que dijo! ¡De ti vendrán naciones que llevarán tu nombre! ¡Te multiplicaré como grande! ¡Le dijo! ¡Porque ha luchado con Dios y con el hombre y ha vencido! ¡Ya vamos a estar en verter! ¡Mamá huevo! ¡Jerén hizo un pacto con Abraham! ¡Tú haces este pacto! ¡Para que me amame huevo! ¡Y tiene dos querubines de oro! ¡O de las semillas que lo mataron! ¡Y cuando que Moisés lo pusiera! ¡Viste! ¡Está buscando eso! ¡Sí! ¡Tiene dos querubines! ¡El pacto de Dios sí! ¡Y la copa de Dios sí! ¡Era el pacto de Dios! ¡Era muy jornal! ¡Mamá huevo! ¡Mamá huevo! ¡Está en España esa copa! ¡Come mierda! ¡Hablando mierda! ¡Ves! ¡Irae! ¡Nadie le puede ganar! ¡Y le dijo! ¡Y nadie le puede ganar! ¡No! ¡Dime cuándo ha perdido! ¡Cuándo ha perdido! ¡Tiene dos mil años peleando! ¡Pero aviso! ¿Quién le puede ganar? ¡Nunca hay una guerra mundial! ¡Y el mundial! ¡Y el mundial es mundial! ¡Pero! ¡Han habido dos guerras mundiales! ¡Y tiene que ser mundial para pelear! ¡Y esos territorios paletinos! ¡Pelió con Jordania! ¡Pelió con Hijo! ¡Ahí hay un comehombre! ¡Ahí mírame! ¡Y esos bombardeos casi la era! ¡El más morto! ¡Los más mortos! ¡Une Corea del Sur! ¡Ya tú no! ¡Que le enseñó! ¡Que le enseñó dos a Estados Unidos! ¡Ves! ¡Ese! ¡¿No lo enseñó por el televisor? ¡Para que juguemos 200! ¡Cállamos 200! ¡Que Corea del Sur no enseñó! ¡Domicilio! ¡Corea del Sur no! ¡Que usted quiera que el Señor dos! ¡Hijo de tu mardita madre! ¡Corea del Norte! ¡Pero no del Sur! ¡O del Norte! ¡Son dos Coreas que hay! ¡Tenemos un hablador! ¡Poyá por Corea del Norte! ¡Yo no sé un Corea! ¡Ah, un Corea! ¡El Señor domicilio! ¡Pero tú quieres! ¡Tú quieres! ¡Tú quieres en Corea! ¡Mírame! ¡Si hay dos Corea! ¡Dos países! ¡Así le apuntan! ¡Ve! 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 ¡A los Judas que son un apodero! ¡Tienen que decirse de Buda! ¡Oye! ¡Tenemos traccionados! ¡Po tú dices de Buda y que hay otro! ¡Ahí es otro! ¡El otro llama a Buda y Chinote! ¡Eso es un distinto! ¡Más a Maguevo! ¡Yelmen del Sur y Yelmen del Norte! ¡No son iguales! ¡A Maguevo! ¡Son dos Yelmen! ¡Babosos! ¡C***! ¡Tienes que aprender! ¡Dime! ¡Cómo llame el presidente de Corea! ¡Yo lo sé de todos! ¡Domicilio así a Perán! ¡Ey yo lo vi primero que tú eso! ¡Montado en un camión! ¡Ah! ¡Ese ahí no coge puente! ¡Ese ahí Corea de Norte! ¡Ese eso mate! ¡Ese! ¿Verdad cómo se llama el presidente de Corea? ¡King Jong-un! ¡Ese come on! ¡Ese es un camión también! ¡Ah! ¡Ah! ¡Israel! ¡Israel le gana a Estados Unidos! ¡Estados Unidos! ¡Israel! ¡Israel! ¿Y Estados Unidos le puede comerse? ¡Israel! ¡Israel! ¡Viene la bomba divina! ¡Ay muchachos! ¡Ese! 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 ¡Es buen para el país entero! ¿Quién es algo? ¡Usted es algo maldito! ¿Tú sabes lo que es una bomba divina? ¡Ya tú sabes ya! ¿Tú sabes lo que es una bomba divina? ¡Mira! ¿Por qué Estados Unidos acompañó a cosas? Porque le dicen que la bomba divina... Todos lo que se tira, muera. Menos la cucaraya, maldecido... y la tira de 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 altos milos no es aquí mamá huevo tiene tiene problemas con el plan de mi casa pero un maldecito un fatal con un fatal adiós con quien es que pegue la iglesia si yo peleo con el que lo que voy a hacer es a ti vamos allá a cuba